Era una viaje entre... Sincronización Andrea Oroz ¿A dónde vamos ahora? A arriba. A Imunia se llama y luego Peñalusa. A Peñalusa, ¿no? Pero primero hay que pasar por alto de Imunia. Ajá. ¿Y dónde acabamos? En Peñalusa no. No, 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 no. Hay que echar las manos, ¿no? Hay que echar las manos, ¿no? Exactamente. Pero el día es pleno. Ahí está todo. A ver, ¿sirve, Carlos? Ah, sí, yo. ¿Tenéis un bosque detrás? Mirad la cámara. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.